Hola amigos de internet, aquí les habla la VTuber con Pene y bienvenidos a un nuevo clip con la VTuber Bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema que me tiene reflexionando creo yo Bueno, yo últimamente he estado hablando sobre el mundo del streaming Hace poco hablé sobre el apoyo, el nulo apoyo de los streamers gamers Y también en otro clip que hablé sobre lo difícil de ser un streamer Que ahí les conté la segunda parte de, según mi opinión, según mi experiencia llevando dos años Siendo streamer full dedicado, las cosas bonitas, las cosas tristes Pero hoy quiero hablar de un tema y no quiero ser tan así como tan Tan... ¿Cómo decirlo? No... Quiero sacar reflexiones En este clipeo no quiero dar enseñanza porque me caga de verdad Que me caga ser como la persona que habla sobre... Niños, no hagan esto porque es malo Ustedes saben que yo odio ese tipo de cosas Y ustedes saben que yo tengo un repudio sobre los youtubers de críticas Porque nos dicen algo muy obvio Y ellos en su mentalidad creen que nos están salvando a la comunidad Pero hoy estuve reflexionando, estuve pensando Porque les comento que yo tengo un problema Tengo un problema que he estado sufriendo Desde que empecé a hacer stream Desde que empecé a dedicarme a esto Es... ¿Cómo atraerlos? ¿Cómo que mi contenido atraer a la gran mayoría de la gente? ¿O cómo hacer que un stream mucha gente lo vea? Hay miles de videos de internet Que ustedes pueden ver y que te pueden dar tutoriales Y aunque agradezco mucho a todos esos videos que enseñan Cómo aumentar a los espectadores Creo yo que no funcionan Creo yo, por ejemplo, si tú has visto esos videos de internet ¿Cómo tener a 10 personas? ¿Cómo tener a mucha gente viéndote? Te dicen cosas demasiado obvias Como se habla con tu gente Comunícate con tu... Eso es demasiado obvio, gente Eso es demasiado obvio Y todos los que se dedican al stream Hacemos eso, ¿cachai? No es como que nos digas eso Nosotros tenemos que hacerlo A veces hay gente que no dice nada No habla con nadie Y puede tener 10, 20 personas viéndolo En mi caso En mi caso Hoy Hoy Voy a hablarles de mi problema que tengo yo Un problema que lo estoy sufriendo hace muchísimo tiempo Desde el 2000 Desde el 2007 Hola Hola Yo Sniffstove Hola Hola, hola Es un problema que llevo yo desde el 2007 Desde que me empecé a dedicar al stream A YouTube Pero yo creo que He podido solucionar algunos problemas que tengo yo Por ejemplo Hacer contenido Creo yo Haciendo video Últimamente He aprendido a hacer buenos contenidos de video Pero sí que me ha costado ser un streamer Y yo he pensado ¿Por qué será? ¿Por qué será que yo hago stream? Y simplemente tengo uno Dos personas Que los amo a todos los que me ven Todos Desde los de siempre Pero Siempre Pero yo siempre Desde el 2021 He estado pensando en aumentar las personas Estuve analizando mi contenido Y sí Sé que mi contenido A veces puede ser que yo hago cosas que La gran mayoría no hace Como jugar juegos que Nadie conoce Ser un streamer de videojuegos Como les dije En el clipeo anterior Ser un streamer de videojuegos No te va a generar Muchas visitas Y eso yo ya me doy cuenta perfectamente A nadie le interesa Ver a un loco jugando No sé Yakuza por ejemplo O ver un juego random No les interesa Porque obviamente No lo estás jugando tú ¿Por qué voy a ver un weón Que está jugando si no? Y eso no lo digo No lo digo No lo digo No lo digo A mí me encanta ver a weones jugando por internet Y eso es mi stream favorito Pero la gran mayoría No les gusta Les gusta ver a streamer Jugando los típicos juegos de siempre Fortnite Porque quieren jugar con ellos Y eso es una cosa Que yo tengo en consideración ¿Cachai? Entonces He pensado Ok Si me ¿Por qué no tengo tanta gente Que me vea? Y hay varios factores Creo yo Primero de todo Yo siento que Que para ser streamer Tú tenés que A ver Según lo que yo he reflexionado Cuando eras hombre Es más difícil Es más difícil Es más difícil Mira Si eres mina Fácil Vos sois una mina Adolescente O joven De 20 años Con una voz suave Te va a ir excelente Excelente Aunque hagáis el contenido Más mierda Que hagáis en internet Te van a ver Te van a ver Desde que empezáis A hacer stream Hasta el final No piensen Que lo que estoy diciendo Chicas Es algo malo Para nada Si ustedes quieren vivir de esto Aprovechen de sus virtudes Son mujeres Las mujeres Van a atraer siempre Porque la gran mayoría Son hombres Ahora ¿Por qué los hombres No pueden atraer A otro hombre Viendo los streams? Por altas razones Creo yo Yo creo que A lo menos Mi razón número uno Posiblemente sea Que nosotros Siempre estamos buscando Un contenido Un poco más llamativo Y cuando me refiero Llamativo Hay gente que quiere Generar movimientos ¿Cachai? Por ejemplo Yo me he dado cuenta Que cuando hacen Este tipo de salse Veo los youtubers De salseo O los youtubers Que hablan De otros youtubers Les ve mucha gente Tienen pocos suscriptores Sus videos No son tan vistos Pero sí Mucha gente Los ve Porque mucha De la gente En internet O la gran mayoría De los consumidores De la plataforma De streaming Son personas Que les gusta El contenido morboso Les gusta ver Que una persona Putea a otra persona Piensa que yo veo Un youtuber muy famoso No En realidad no famoso El mismísimo Dallas Dallas Review Vive Se alimenta De las polémicas Sus streams Si no anda puteando A una persona Nadie lo vería Pero si Dallas Putea a Nimo A Coscu O cosas así Muchísima gente Lo ve Yo me he dado cuenta Que si un youtuber Causa Una 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 Un contenido morboso Ustedes lo ven Y ahora mismo Me lo están demostrando Estoy viendo acá A espectadores Y tengo A cinco personas Normalmente Cuando yo hago un clip En Twitch Yo no tengo a nadie A nadie Pero cuando yo pongo Un Un tema morboso Y cuando hago Algo polémico Mucha gente lo hace Y me lo han demostrado Siempre La mayoría De mis clips Más vistos últimamente Han sido temas polémicos Entonces Esto Este tipo de contenido ¿Es bueno? Preguntémonos eso A todos nosotros ¿Es bueno ver Ese tipo de cosas? ¿Entretenido Ver ese tipo De contenido morboso? Yo Podría decirte Que en un comienzo Bueno Si tú tenías una vida Bien aburrida Bien fome Sí Debe ser entretenido Debe ser entretenido Porque Claro La vida real Es tan aburrida No hay cosas Tan interesantes Que contar Especialmente Si eres una persona Que vive en el internet O que consume internet Tu vida real Debe ser muy fome ¿Por qué chai? Y la gran mayoría Debe tener una vida Ahí nada más Pero Cuando empiezan A buscar contenido Para ver Siempre van a buscar A este tipo De youtubers Que le genere Ese tipo De contenido Ahora Algunos me van a decir Oye Chiri Pero ¿Qué pasa con el caso De Dallas De Del Rubio De Belleta 777 Ellos son Ellos nos generan Contenidos morbosos O Capitán Gato Ellos nos generan Sí Ahora hay otro punto Tendencias Además de la morbosidad La gran mayoría De la gente ¿Qué es lo que ve? Son las tendencias Si todo el mundo Consume a este streamer Todos lo van a ver Les van a olvidar La calidad de contenido Que vean Por ejemplo El Rubius Hace el mismo Que contenido Que para mí Si usted Una persona random Me ve Me va a encontrar La persona más aburrida Del mundo ¿Cachai? Pero mi contenido Es igual que el del Rubius Yo veo videos Reacciono cosas Hablo de temas Juego Videojuego Hago lo mismo Pero la diferencia Es que la gente Aprecia más Al Rubio Porque es famoso Porque genera tendencia Porque es moda Y también Obviamente Hay mucha gran cantidad De personas Que lo sigue Desde su contenido De video Cuando una persona Genera tendencia Y genera moda Mucha gente lo ve Mucha gente lo ve Y Y claro Es las tendencias Y la morbosidad Es lo que genera Mucho más Visita Y eso también Te genera Vivir de esto Yo he pensado Como cualquier streamer Dedicarme a eso Alejarme del internet Alejarme de mis gustos Alejarme de De Los videojuegos Alejarme De Jugar estos juegos Con ustedes A generar un contenido Un poco suave De que igual No soy una persona Tan Buena O una persona Que genera Contenido Family friendly Para nada Me he mandado Marios cagazos En internet Ya lo han visto Incluso He hecho live Donde incluso Youtube me castigó Duramente Por cosas que he dicho No soy una persona Que se podría Decir Un No soy Una paloma En este mundo De internet No soy Una persona Que Como Muchos youtubers Que quieren hacer Las cosas Bien Yo Yo a veces También he tropezado En cagazos Y lo asumo Lo asumo Muy perfectamente Pero tengo Un límite Tengo una vara No puedo hacer Este tipo De contenido Porque claro Si hago Este tipo De cosas De dos Me pueden ver Veinte personas Treinta personas Cuarenta personas Si hago una locura O una estupidez Mucho más gente Va a ver Por morbo Va a ver Que cosa tan baja Voy a llegar a hacer Obviamente Como yo hago Un contenido De videojuego La gente Le va a importar Un pico Que yo esté jugando Yakuza Solo van a ver Que yo haga algo morboso Que diga una hueá loca O que haga una estupidez Como la mayoría De estos youtubers Ice Joe Speed Es uno de los youtubers Uno de los streamers Más grandes de youtube Funadísimo Funadísimo Un tipo Que se ha ganado Muchos memes Por las cosas Que ha dicho Ha hecho unas cosas Ustedes ya saben No me Los que conozcan A los streamers Ringo saben Que en el Icepeed Y él vive excelente Él genera miles Y miles de personas Porque claro Es chistoso verlo a él Y la hueá Y la gente Que se sienta A ver Sus streams Quieren ver que el weón Cometa alguna estupidez Para reírse Y claro Obviamente Entonces él le genera Visita Ingreso Y el loco Puede vivir de eso ¿Cachai? Pero prácticamente Es un desastre Porque su contenido Vive de la morbosidad Y Muchos consumen eso Un caso un poco más Más criollo Por ejemplo Corxia Shampuru Un youtuber chileno Que Un streamer chileno Que Él En la mayoría de los stream Se agarraba a putear A Riot Games Hacía locuras Y mucha gente Lo veía Mucha gente Escribía cosas Para que él La hiciera una estupidez Y Y claro Cometió muchos errores Y ahora Corxia Ahora que no hace Nada de eso Y claro La gente Ya no lo ve Porque la mayoría De la gente Lo conoció Por ese tipo de contenido Y La gente random No lo van a consumir No lo van a consumir Corxia Tiene un grupito De personas Que lo van a ver Y ese grupito Son gente morbosa Que están ahí Pendiente Viéndolo Las cosas que él haga ¿Qué cosas dice? Otro ejemplo Más obvio Más conocido Para acá Internacionalmente Dumentio Dumentio Y todo De la cuestión Del Doom Posting Dumentio Por ejemplo El A él Nadie le importa Las cosas Que diga Sus opiniones Sobre De anime De anime Perdón No habla De videojuegos De anime A nadie le importa Si él habla De un cierto anime A nadie le interesa Igual que sus opiniones O sus críticas Pero si él Se refiere Pero a él Lo van a ver La gente En internet Lo van a ver Por alguna relación Del Doom Posting Alguna cosa Que él diga O mencione O diga algo Del Doom Posting La mayoría De la gente La gran mayoría Que lo va a ver Es por eso Por referirse De ese equipo Somos gente morbosa No, no Hay algunos acá Que me van a decir En la caja de comentarios Me van a decir No, Chiri Yo no soy morboso Yo no veo Ese tipo de contenido No me mientan Mira Yo también diría eso A cualquier otro youtuber Ah, yo no Yo no veo Yo no veo eso Pero no nos mentamos No nos mentamos Tú igual a veces Buscas ese tipo de cosas Porque es entretenido En cierta manera Es entretenido Si tú ves que Este cierto youtuber Hace algo malo Tú lo vas a ver ¿Por qué el Pipe Pino? ¿Por qué Luis Lardo? ¿Por qué los youtubers De crítica les va tan bien? Por la morbosidad ¿Por qué la farándula? La farándula O el contenido de chisme Es tan exitoso Porque nos encanta Ver qué cosas hacen los weones O la gente famosa Algún trospiés South Park Tiene un capítulo Muy bueno Sobre El capítulo de Britney Spears Cuando ella Estaba al borde De la locura Y los paparazzi Le sacaban fotos 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 Porque querían buscar Una mísera weá Para criticarla Incluso fue tan ridículo Ese capítulo Que en una parte Britney Spears Está meando Y está meando Una chinita Y los paparazzi Hacen videos Y weones de la farándula Criticando Porque Britney Spears Meó a una chinita Entonces ¿Quiénes son los culpables De todo esto? Nadie Nadie prácticamente El creador de contenido Tiene que alimentarse Tiene que comer Chowspit Tiene que comer Dallas Tiene que comer Pipe Pino Tiene que comer Todos los youtubers De salseos Tienen que comer Tienen que pagar Sus cuentas Pagar la luz Pagar el agua Pagar el internet Y si ellos Y todos saben Todas estas personas Que yo menciono Saben que ese tipo De contenido Son basura Lo que ellos hacen Es contenido morboso Sensacionalista Prensa amarilla Pero genera plata Entonces Ellos no son los culpables Porque ellos lo hacen Porque le dan comida Con eso pagan su vida Entonces ¿Los culpables Son ustedes? No Tampoco son ustedes Los culpables Porque ustedes En cierta manera Y yo también lo digo Porque también Me hablo a mí Como espectador Somos personas Que estamos Tan aburridos De nuestra vida Estamos tan aburridos De De lo cotidiano De nuestra forma De vida Las cosas que hacemos Lo poco Lo poco Lo poco entretenido Que podemos Lo que podemos ver Que claro Obviamente Vemos esto Que un loco Haga alguna cosa Que algún famoso Haga alguna cosa Por eso Las tendencias También les va bien La mayoría De la gente Que vea A gente Que genera tendencia Es porque queremos Ser como ese streamer Todos queremos Ser como el El Rubius Todos queremos Ser como Belleta777 Todos queremos Ser Bueno Todos quieren ser Los youtubers grandes Vivir de esto Viajar Comprarse Guayas Guayas Jugar todos los Juegos que tienen Entonces Claro La vida En cierta manera Como es común Y corriente Nos genera Este tipo De cosas Por eso También nosotros También consumimos Series Películas Anime Porque queremos Ver una historia Queremos Queremos algo Que nos llame La atención ¿Y qué es lo que Nos genera Atención? Este tipo De cosas Este tipo De 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 Así que Yo pienso Que Nadie Tiene La Culpa Nadie Tiene La Culpa Lamentablemente Lamentablemente Lo vuelvo A decir Y Por eso Estoy haciendo Tanto Este tipo De videos Porque Me tengo Que En cierta Manera En cierta Manera Me tengo Que Desahogar Por este Tipo De Cosas ¿Cachai? Me tengo Que desahogar Este tipo De cosas Porque Claro A mí A mí Me encanta Me encanta Me encanta Este Plataforma Me encanta Vivir De Esto Me encanta Desde Desde Los 14 Años Que Quiero Hacer Esto Y Ahora Ya lo Descubrí Lo Descubrí Descubrí Cómo Hacer Eso Cómo Puedo Generar Cómo Puedo Yo Vivir De Internet Ahí Están Tendencia Muy Difícil Ser una Persona Como Rubius Ser Como Belleta Es muy Difícil Ellos Llevan Años Y Ellos También Tuvieron Que Caer En Sus Peores Momentos Para Darse Cuenta De Lo Que Quieren De 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 Lo Que La Gente Quiere ¿Cachai? Como Yo Ya Son Tendencia No Hablo Claro Y Este Otra Cosa Que Yo Decía Por ejemplo Si El El Mismo Rubius Por ejemplo Se dedica a jugar No sé Yakuza En directo De las 50 Mil Personas Solo Mil Personas Lo van A ver Si Star VTuber Decide Un día De esto A jugar Videojuegos De calidad Y hablar Cosas Como Esto De sus Mil Personas Solo 100 200 200 Personas Se van A Vivir Totalmente De nuestros Gustos Imposible Gente Imposible Imposible Y eso es porque Claro Ustedes No No Les Interesa No Les Interesa El 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 contenido Que no sea Ni 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 Morbosidad Ni Tendencia Y cuando nos Referimos A ustedes Y me Incluyo También Es una Pena Pero bueno Hay que Vivir De eso Nada más Pum Hay que Asumirlo Es la Vida En cierta Manera Así que eso Es 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 Es